En Banplus nos contenta que la alianza que tenemos con micondominio.com nos permita hacerles llegar hoy a tu importante audiencia los beneficios de la cuenta custodia Divisas Plus de Banplus, que sabemos puede ayudar a los condominios y a las personas a manejar sus necesidades en divisas. Como lo hemos vivido todos, la economía venezolana ha evidenciado un creciente proceso de transacciones en divisas, el cual se ha venido profundizando. La hiperinflación ha hecho que el bolívar haya perdido su función de reserva de valor ante la creciente inflación y la constante escasez de efectivo en bolívares ha obligado al uso de divisas como medio de intercambio, como medio de pagos y como una forma de proteger el valor del dinero. Ya como indican nuestros amigos Asdrúbal, Oliveros y Ecoanalítica, más del 70% de las transacciones hoy día se realizan en divisas, por lo que de las transacciones en divisas no escapan tampoco los condominios, ya que se ha normalizado en todos los sectores económicos, ya sean grandes empresas, las pymes, los comercios y entre las personas. Y bien, en este entorno las empresas y las personas han tenido que incorporar el uso de divisas en efectivo para generar ingresos en sus operaciones comerciales y para realizar los pagos en sus actividades cotidianas. El pago en efectivo en divisas impone a las empresas y a las personas retos importantes, como por ejemplo comprobar la veracidad de la moneda, la ausencia de denominaciones pequeñas, entre otras. El manejo de ciertas cantidades de efectivo en divisas también supone un asunto de seguridad, tanto para las empresas como para las personas. Y precisamente ante este panorama, para ayudar a manejar el efectivo en moneda extranjera, en Banplus fuimos pioneros a finales del 2019, donde desarrollamos la cuenta custodia divisas plus, con la cual se puede abrir tanto en dólares como en euros. Y lo más importante, bueno, es que no exige un monto mínimo para abrirla, ni se obliga a un monto de mantenimiento mensual. Haciendo así, la cuenta custodia tiene también una serie de facilidades y beneficios, como que puede recibir depósitos en efectivo en nuestras agencias. También pueden realizar retiros de efectivo en el momento que lo consideren. No hay un límite mínimo ni máximo para estos retiros. También pueden realizar transferencias a personas naturales y jurídicas dentro del mismo banco. Por otro lado, también tienen la posibilidad de realizar pagos masivos a proveedores. E incluso tenemos un servicio que llamamos Incentivo Plus, donde las empresas, ya sean grandes empresas o pequeñas empresas, con dos o tres empleados, pueden realizar pagos a sus colaboradores. Y todo esto con el control y seguimiento de esas operaciones, que las pueden realizar por nuestra banca por internet, Banplus Online, y por allí mismo obtienen el estado de cuenta online. En el caso de las personas naturales, pueden realizar compra y venta de divisas directamente desde nuestra banca por internet, a través también de Banplus Online. Todo totalmente en línea, rápido, fácil e inmediato. Por otro lado, las personas naturales también pueden realizar pagos en bolívares con la tarjeta de débito del banco, la tarjeta de siempre, de toda la vida, contra la disponibilidad de saldo en su cuenta en divisas. Y pueden realizar transferencias a más de 8 mil comercios aliados de Banplus a través de una app, la app Banplus Pay, que la tienen disponible en la app Store y Play Store. En cuanto a las personas jurídicas, disponen de la mesa de cambio de Banplus para realizar todas sus operaciones de compra y venta de divisas. En fin, la cuenta custodia Divisas Plus dispone de toda una plataforma de servicios innovadores, fáciles y seguros que le dan total movilidad a las divisas tanto de las empresas como de las personas. Y eso fue uno de los objetivos principales cuando diseñamos la cuenta custodia, era que puede tener toda la movilidad que requieren tanto las empresas como las personas. Creemos que estas soluciones ayudan a los condominios y a sus miembros a manejar sus operaciones del día a día y así también proteger su dinero. Bueno, solo quiero invitarlos a que conozcan y disfruten de estos servicios de la cuenta custodia de Banplus para cualquier asesoría o apoyo pueden contactarnos a través de Lías y con mucho gusto Banplus los va a ayudar con las mejores opciones para cada caso, cada condominio, porque nos interesa ayudar a los condominios en sus operaciones. También, bueno, pongo a su disposición el teléfono, nuestro centro de atención telefónica que es el 0500 Banplus o el 0501-226-7587. Muchas gracias, Lías, y muchas gracias a tu audiencia. Estamos siempre para apoyarlos y ayudarlos en sus necesidades.